Estamos muy contentos porque año tras año va creciendo el número de chicos que acceden a este beneficio de tarjeta Mutual en obtener el kit escolar. La Mutual desde hace ya tiempo está comprometida con todo lo que se refiere a la educación, al desarrollo social, viene trabajando en distintas acciones en la comunidad y en la zona. Es muy importante mencionar el programa que tenemos en estos momentos, un programa destinado a la educación de los chicos de la escuela secundaria, a los chicos que están terminando quinto año, un programa que se llama Nos preparamos para lo que viene, que tiene dos módulos, un módulo que se realiza una orientación vocacional a través de talleres, que le da herramientas para que esos chicos puedan elegir su carrera universitaria. Los preparamos con distintas herramientas. Y un segundo módulo que es un sistema de becas, un sistema de becas único que le otorga un aporte mensual a esos chicos durante 11 meses al año, durante toda su carrera universitaria. Por eso decimos que, bueno, es un sistema único, es el segundo año que lo tenemos implementado, así que estamos muy orgullosos de llevarlo adelante. También no me quiero olvidar, bueno, de la acción que realizamos con las cooperadoras escolares, perdón, la Mutual todos los meses aporta económicamente a estas entidades para que también puedan hacer frente a los costos que implican mantener un comedor escolar. Y, bueno, hoy estamos acá para entregar el kit escolar a todos los chicos que comiencen en primer grado. Significa un acompañamiento también importante en este momento para los padres, donde, bueno, los costos de los útiles, ustedes les deben saber, se fueron a las nubes. Así que, bueno, esperemos que les sea de gran utilidad. Estamos entregando 180 kits escolares en San Carlos y en la zona. Este kit escolar, además de contener, bueno, todos los útiles que los chicos van a necesitar para esta etapa, viene acompañado de un libro llamado Mutualita, un libro para hacer, que es un trabajo que se hizo hace varios años atrás, la Mutual, que trata de transmitir los valores del mutualismo y que, bueno, a través de ese quehacer en el libro lo tramitan al interior de las familias. Así que, bueno, nada más. Quiero agradecerle la presencia a todos ustedes que acompañen a los chicos que empiezan esta etapa tan importante en su vida.